Gracias a todo el auditorio de Giros Michoacán por estar no solamente pendiente de nuestra programación, sino también de este programa que me encanta tener la oportunidad de platicar con mujeres emprendedoras, creativas, viajeras. ¿Se imagina usted, caballero, dama, estar viajando por años en una camioneta y disfrutando de todo lo que tiene nuestro mundo? Bueno, para mí es un gusto saludarla y con un fuerte aplauso desde Morelia, Michoacán, a mi queridísima Bea. ¡Hola! ¿Cómo estás, Bea? Muy buenos días, tardes ya. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes por allá. Buenos días por acá, que yo ando por Baja California Sur. Oye, Bea, platícanos un poco de este proyecto que a mí me llama la atención. Llevas años, no sé si es un estilo de vida, si es tu hobby, pero ¿cómo surge esta idea de viajar por el mundo, de vivir en una camioneta? Pues, bueno, sí, llevo ya cinco años, cinco años en las que vivo constantemente a bordo de una camioneta viajando y realmente todo empezó nada planificado. Yo estudié biología y cuando acabé mi carrera hice un doctorado y cuando acabé el doctorado necesitaba unas vacaciones, básicamente, y junto a mi pareja en aquel momento pues armamos la camionetita que traíamos nada más para ponerle un colchón y meter las cosas abajo y salirnos. Y nos íbamos a ir de vacaciones un mes y acá estoy cinco años, se alargó el mes. Y, bueno, básicamente me di cuenta que era mucho más libre, mucho más donde sea, donde te guste, te paras, ahí duermes. Y sobre todo es que era muchísimo más barato que andar rentando una casa y pagando facturas. Así que decidí que iba a continuar y que ya iba a ir buscando trabajo o la manera de vivir por ahí viajando. Oye, Bea, pero me imagino que también tu nivel de adaptación y tu bagaje cultural ha de ser tremendo por no solamente estar recorriendo desde territorios, climas, culturas, idiomas. Me decías fuera del aire que eres mexicana. Yo pensé que eras española. Hombre, tía, que yo pensé que por tu acento eras de la madre patria. Sí, bueno, tengo un acento que no es ni de acá ni de allá, la verdad, pero sí, soy mexicana de nacimiento y la verdad, la mitad de mi vida viví en México, nací en León, Guanajuato. Y ahí viví, pues, 15 años. Y luego a los 15 años me fui a España porque toda mi familia es de España. Entonces, sí, la segunda mitad de mi vida la he vivido en España y por eso tengo este acento así mezclado. Pero sí, sí, soy las dos cosas, de hecho. Oficialmente soy mexicana y española. Y me encanta de verdad el hecho de que compartas tu experiencia porque estamos viendo a continuación imágenes de tú estás viajando en una furgoneta o en una camioneta, pero vemos que también estás acompañada de unos australianos, ¿puede ser? Bueno, yo viajo sola. Ahora mismo desde hace tiempo comencé este proyecto que se llama Verde por Dentro con mi pareja desde hace un año y medio que ya tomamos caminos separados y estoy sola. Y sí, hace unos meses conocí a otros viajeros también que viajaban en una furgoneta muy especial, una furgoneta que solo se mueve con el sol. Y viajamos juntos unos, bueno, intentamos viajar juntos, pero luego nos llegó varios problemas, un accidente, luego la pandemia y ya nos tuvimos que quedar en un lugar. Y ya no estoy con ellos, ya no, ya nos hemos separado, ahora sigo sola en mi rumbo, pero sí estuve viajando durante unos meses con ellos, con otra furgoneta. Bueno, yo le digo furgoneta. Te entendemos perfecto. Oye, Bea, pero platícanos de los retos, porque imagino que ha de ser complicado el hecho desde aprender a manejar, en tu caso, el hecho de, ¿de qué voy a vivir? Porque, bueno, viajando, pues necesito también alimentarme, grabar, por ejemplo, los videos, estar en redes sociales, todo eso también requiere de un ingreso. ¿Cómo le haces? Sí, este tipo de vida, porque es un tipo de vida, no son unas vacaciones, requiere lo mismo que cuando estás en una casa, ¿no? Buscarte un lugar seguro para vivir, buscarte tu comida, tus necesidades básicas, cubrirlas. Y, por supuesto, tener algo de ingresos, que ya les cuento que yo gasto muy poquito, al vivir de esta manera se gasta mucho menos que cuando estás en una casa, pero pues se gasta, hay que comprar comida, hay que reparar, cuando se rompe la furgo, hay que ponerle gasolina. Y sí, todo esto, pues empezó con ahorros, porque como te digo, empecé de vacaciones, no era el plan de vivir así. Y poco a poco ha ido cambiando, ahora, pues sí, comparto todo en las redes sociales, en YouTube, tengo un canal de YouTube que le gusta mucho a la gente, y ahí voy poniendo todo, todas mis aventuras, que son los videos que están viendo. Y, bueno, entre YouTube, ir filmando, a veces hago alguna colaboración con algunas empresas, y poco más, hace poquito, acabo de abrir mi comunidad de Patreon, que es una comunidad en la que yo ofrezco contenido exclusivo para esa comunidad, ya sea en videos, ya sea información muy útil, pues cómo puedo cruzar mi camioneta desde un continente a otro y estas cosas. Y a cambio, la gente me apoya, pues con alguna aportación al mes, que puede ser dos dólares, o sea, como invitarme a un café al mes, ¿no? Entonces, un poquito de aquí, un poquito de allá, y sobre todo gastando muy poco, es como la clave para poder permitirse vivir viajando. Oye, Bea, ¿y ya conoces Michoacán? ¿Por qué no vienes para Morelia o algún punto del estado? Está en mi lista de lugares por los que tengo que viajar, y de hecho, sí, mi ruta era, iba para allá, lo que pasa que, ya saben, toda esta situación ha frenado todo, y estoy todavía por Baja California, pero sí, mi ruta, bueno, no lo he dicho, pero ahora voy bajando, vengo desde Canadá bajando rumbo a Argentina. Entonces, sí, mi idea así es pasar por allá, y oye, ojalá, igual nos podemos hasta ver en persona. Me encantaría, de verdad que las puertas de Giros Michoacán están abiertas, y nos encantaría conocerte, invitarte, y también descubrir los retos como mujer de viajar sola. ¿Cómo hay ciertos países en donde se te ha dificultado que te sientas insegura? Pues, yo comencé a viajar sola en Canadá, y he viajado por Canadá, Estados Unidos y México hasta ahora, no he recorrido más. Y quizá el país en el que me siento un poquito a veces más insegura es acá en México, porque no me puedo perder en cualquier lugar y estacionar. Y porque, pues, he recibido a veces comentarios un poco feos, como mujer. Y bueno, tienes que llevar más cuidado, ir buscando dónde te vas a estacionar esa noche, o ir contactando con gente, casi de boca a boca, ¿no? Que alguien te diga, ay, pues tengo un familiar allá, allá te puedes parquear en su jardín, o en su restaurante, o en su lo que sea, ¿no? Entonces, acá tengo que llegar a dar un poco más de cuidado, pero no me ha pasado nada, no me ha pasado nada grave, y bueno, estoy siendo valiente. Bien, te lo aplaudo, Bea. Oye, y también me gustaría que, a través de tu experiencia cultural, háblanos un poco de seguir adelante con este estilo de vida, con este proyecto, porque sabemos que también muchas veces el corazón hay que hacerlo a un lado para seguir continuando, ¿no? Esta parte del desgarre, del desamor, ¿cómo lo enfrentaste? ¿Cómo salir adelante? Bueno, realmente, mi expareja ahora mismo y yo éramos muy buen equipo, y los dos creamos este proyecto Verde por Dentro, y llegó un momento que, pues, todo lo hablas y todo fluye bien, y somos amigos ahora mismo, nos hablamos y todo. Pero teníamos nuestros caminos por separado, y para mí Verde por Dentro era mi vida, ya. Entonces, decidí continuar, y continuar sola, a pesar de que, por ejemplo, tenía, no me gusta conducir. No sé si miedo, pero no me gusta conducir, y bueno, va, yo sola con mi super furgo, que la gente, yo soy chiquitita, y la gente me ve y dice, tú ahí, te ves chiquitita, manejando ese camionote. Pero bueno, decidí continuar y, pues, llevar un proyecto así, porque son muchas cosas, un proyecto de ir documentándolo, ir contestando, gestionando cosas con empresas, bueno, lleva muchas cosas detrás, y hacerlo sola, pues, sí es mucho más difícil, sobre todo porque tienes que tener ingresos, los gastos son todos para ti, no se reparten, entonces, bueno, va siendo complicado, pero no es imposible, y de hecho, estoy descubriendo muchas cosas que sí que se puede, y muchas mujeres me están escribiendo, y me dicen, wow, qué valiente, y gracias a ti me voy a animar, porque, pues, siempre andaba esperando a alguien que me acompañara, y realmente no hace falta, no hace falta, solo hay que aprender y llevar cuidado. Entonces, yo sí que ofrezco así como muchos tips en mis redes sociales, en mi web, VerdePorDentro.com, o en el canal de YouTube, sobre cómo le hago, cómo le hago para sentirme más segura, que puede ser viajando con gente, como comentábamos, que andaba viajando con unos amigos a la vez, o ir buscando lugares, ir preguntándole a la gente, oye, ¿no conocen dónde me puedo quedar en el siguiente pueblo? En fin, hay muchas opciones, o no comentar exactamente dónde estás también, o dónde vas a llegar, hay muchas formas de viajar, y sí se puede viajar sola, y tiene muchas cosas bonitas, te abres mucho, y la gente te recibe muchísimo más que cuando viajas en pareja o en grupo. Totalmente de acuerdo. Oye, Bea, tengo muchísimas preguntas, lamentablemente el tiempo en televisión, lo conoces, y me encantaría que, por favor, quien quiera saber más de ti, quien quiera apoyarte, quien quiera aplaudir lo que hasta el momento llevas hecho, ¿cuáles son tus formas de contacto? Sí, me pueden encontrar en mi web, que es verdepordentro.com, y ahí tienen los enlaces a todas mis redes sociales, pero es muy fácil porque es Verde por Dentro, en todas. Y sobre todo en YouTube, que es donde estoy ahí metiéndole más ganas, y intento publicar un video a la semana de toda la aventura, pero vamos, verdepordentro.com, ahí pueden verlo todo. Fantástico. Bea, pues cuando vengas por Michoacán, dinos, porque nos encantará conocerte, también te podremos dar ahí un espacio para que dejes la furgo, apoyarte, y sobre todo un aplauso a tu valentía, porque eres una mujer que eres emprendedora, eres guerrera, y eso no lo vemos todos los días. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por invitarme, y un placer haber estado aquí hablando con ustedes. Gracias. Pues señora, caballero, ya sabe, hay que apoyar a Bea, que está recorriendo la República Mexicana, uno de sus planes es ir a Argentina, hay muchas dudas, como por ejemplo, Bea, ¿dónde va el baño? Porque en la furgo no hay, en fin, hay una serie de, de verdad, características, que es un estilo de vida, y que hay que respetar y hay que apoyar, porque no está haciendo un daño, al contrario, nos está llevando a través de su estilo de vida a las diferentes culturas y riquezas que tenemos en el mundo. Hola a todos, mi nombre es Katy Quintero, y antes de que sigan viendo más videos, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Canal 13 Michoacán, y no olviden suscribirse a nuestro canal, es muy fácil, solo dale click en el botón de aquí abajo, y así no te perderás ninguno de los programas, entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda, y muchísimos temas más. Así es de que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas, solamente aquí en Canal 13 Michoacán.